Así ondea la bandera de España en la rotonda del Castillo de Maqueda. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha presidido el actualizado de la bandera nacional. Una visita esperada por los vecinos de este pequeño municipio toledano que madrugaban para ver el evento desde un lugar privilegiado. A las ocho y media hemos salido de casa. Nos gusta ver esto, como no lo hemos visto nunca, y aquí en el pueblo, pues fíjese. Contentos los vecinos y satisfecho el alcalde de Maqueda. Muy bien, porque nunca se tiene un ministro así en un día como hoy en un municipio tan pequeño. Y entonces, pues muy contentos. El acto comenzaba con un desfile militar para después proceder a los honores de ordenanza. Y honores también a la enseña nacional que ha sido portada por diez niños de Maqueda y dos caballeros de infantería. Conocí al ministro de Defensa en Madrid en un acto y se lo propuse y me dijo que sin ningún problema. Y empecé a organizarlo hace un par de meses y esto es lo que he conseguido. Esto ha conseguido Ángel Ruiz. Reunir en un vuelo pequeño al ministro de Defensa con otras autoridades y hacer que junto al castillo esté la bandera nacional. Para un pueblo tan pequeño esto nos hace, no sabe, venir tanto a ver. Es emocionante, la verdad es que ha estado, a mí me ha emocionado, la verdad, a mí me ha emocionado. El artífice de este acto nos cuenta también cómo propuso a Pedro Morenés su iniciativa. El coche oficial suyo me trajo a mi casa hasta Maqueda y se lo propuse en el camino y me dijo que él me apoyaba en lo que hiciera falta. Y así ha sido, he conseguido que venga el ministro de Defensa gracias a mí. Con el himno de infantería y el desfile de la compañía de honores concluye el acto más esperado por un vecino que quería ver ondear la bandera a la entrada de Maqueda. Nuestro adrino es su grandeza, que sea doble y fuerte.